Iniciamos esta conferencia enviando una felicitación afectuosa, cariñosa a toda las enfermeras de nuestro país, porque hoy se conmemora el Día Internacional de la enfermera. Es un momento difícil para todos por esta pandemia que nos afecta y son las enfermeras, como les hemos llamado nuestras heroínas, con los médicos, nuestros héroes, los que están en los hospitales salvando vidas. Por eso nuestro reconocimiento, un homenaje a todas las enfermeras, los enfermeros de México. Este día también vamos a dar a conocer un acuerdo, un convenio que celebra el gobierno gobierno con la Fundación Teletón para que se utilicen sus centros de rehabilitación. Es una muestra de solidaridad de esta fundación que encabeza Fernando Landeros, que está aquí con nosotros, se va a explicar en qué consiste este acuerdo. Es parte de la suma de voluntades de cómo el sector público y el sector privado, desde desde luego el sector social, estamos trabajando en unidad para enfrentar la pandemia y salvar vidas de esa forma, con humanismo y solidaridad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!